... Bueno, con razón, ¿no? Es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Es un lugar hermoso. Sí, este es uno de los sitios más característicos, con las vistas más bonitas... ...que se ve como toda la muralla abraza a toda la ciudad, por completo. Quiero preguntarte cómo es la vida acá en Ávila. ¿Hay jóvenes? ¿Se estudia acá? ¿Cómo es? Bueno, Ávila es una ciudad pequeñita, somos 60.000 habitantes. Lo bueno que tiene es capital de provincia, que hay administraciones públicas, ¿no? Y hay una academia de policía que todos los policías de España vienen aquí a formarse durante un año. O sea que todo policía que veáis en este país ha pasado por esta ciudad. ¿Y se estudia acá? ¿La juventud se va? ¿Se queda? Bueno, luego tenemos mucha cercanía con Madrid y con otras ciudades universitarias como Salamanca. Entonces, por lo general, la gente joven que decide estudiar, muchos se marchan fuera. Hay una universidad aquí muy buena, la Universidad Católica de Ávila, un edificio que vemos allí. Que, bueno, pues es una universidad muy buena también, de carácter privado, que viene muchos estudiantes también. Muy bien. Y si quisiera yo vivir más o menos acá un mes, ¿cuánto me costaría más o menos un alquiler? Bueno, aquí el alquiler... Adentro de la muralla. Si vengo acá, quiero vivir ahí adentro. Ok, ¿cuántos cientos euros? ¿Dentro de todo está bien? Sí, algo correcto, un piso bien, correcto. Está bien para la vida acá en España, dentro de todo en euros, digamos que es razonable. ¿Naciste acá? Sí, yo nací aquí en Ávila. ¿Local? ¿Tenemos un local? Sí, de toda la vida aquí. ¿De toda la vida? ¿Y se puede recomendar vivir acá? Pues sí, es una ciudad que tienes una cercanía a una hora a Madrid. La vida es mucho más económica. En invierno hay temperaturas muy bajas, más bajas, pero hay un cielo estupendo. Es una de las ciudades con más luz de España. Es la capital de provincia más alta de España. Estamos a 1.200 metros de altitud. Hoy nos pasaba que caminábamos un poco y nos faltaba un poco el aire, poquito, tampoco tanto, pero estamos un poco elevados. Mucha luz. Y de noche me contaba que es un lugar increíble para venir a este mirador, que es el mirador de los cuatro postes. De los cuatro postes. Así que si están por acá, es un lugar increíble para ver de noche y atardecer debe ser una cosa hermosa.